Bienvenidos una semana más a la campaña de Argos, somos cuatro de los deseos, y esta vez con Vapas Vampíricas. ¿Empezamos? Vampíricas. ¡Entro! ¡Intro! Somos a Barcelona, el año contemporáneo. Un grupo de jóvenes inadaptados se ha recogido a un estereotípico soterránico para jugar a una partida de masmorras y dracos. L'objectiu és compartir-ho en forma de vídeo i podcast, més o menys en català. Ara, si els déus i els daus ho proficien, estareu testimonis de les aventures dels herois d'Argos. Hi ha tot un món a una taula on el destí és regit per la força dels daus, terres del tresor d'aventures, vida i món, les podrem conquerir amb quatre veus de sis. ¡Ah! Episodio 4. La batalla de las picias. Bueno, seguimos nuestra campaña. Una semana después. ¡Vámonos! ¡En catalán! ¡Eu, meu! ¿Cómo iba diciendo? En catalano. Seguimos. En catalano. Seguimos nuestra campaña. Después de viajar al pueblo de Llárez, en lo que parecía... Llerez. 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 Depende de la región. En lo que parecía claramente una side quest inventada para ganar tiempo, se acabó descubriendo algo bastante interesante y es que había también varios ataques en los bosques cercanos, al parecer inicialmente por bandidos, luego por bestias y después comprobado con lo que vais a ver ahora por monstruos. Jason, junto a Jason, para los amigos, junto con el equipo, marcharon hacia el bosque a hacer una última inspección antes de que Nedal y Jason tuvieran que volver a su pueblo para ir hacia el sur. Y en esta inspección encontraron al grupo de campesinos que buscaron el ganado y han aparecido casi una docena de ellos muertos en medio del claro del bosque. Justo mientras los inspeccionaban y Arthur encontró que había una brisna de maldad en ellos y que, por tanto, muy poquito, lo justo, apareció en el linde del bosque dos de las vacas robadas, pero claramente mutadas y convertidas en vacas zombies, no vacas vampíricas, como se había comentado. No son vampivacas. No son vampivacas. Oh, mierda. Ya llegarán, es el boss final de la campaña. La vampivaca. En cualquier caso, empezamos la partida con el combate contra las vampivacas. Es monstruo de Munchkin. Las iniciativas ya se han lanzado. Sorprendidos, Emilio, el que en el bosque empieza Nedal con su gran iniciativa. De momento ves dos vacas delante de ti con aspecto mutado y pustuloso. Aunque no sea su especialidad, tiene alguna forma de poder intentar... ¿Tienes saber monstruos? Sí. Pues lanza, pero ¿qué quieres saber? Su punto débil, si hay alguna forma de derrotar esta dominación. ¿Cuánto? Trece. Con esto sabes que si se trata efectivamente de un no-muerto, como Hazón os ha informado a todos, seguramente sea inmune a los críticos, sea inmune a las enfermedades, sea inmune al flanquear y por tanto una serie de ventajas que vosotros podéis usar en combate y que ahora mismo no están presentes. Qué bien. ¿Cómo os han sido mutadas? Con esta tirada no te viene nada a la mente. Bueno, pero si le tiene una flecha, le hará pupita un poquito. Un poquito, sí. Pues dale. Pues tensas tu arco y disparas. Al encontrarse en bosque denso, tienes un menos dos al impactar. Vale, por Dios. Vale, pues... Veinti... Veinte. Igualmente tu flecha acierta certeramente en el cuerpo del animal. Infiéndole... Diez. Diez puntos de daño, perfecto. Te escondes levemente para evitar que te ataquen a ti. Siguiente, le toca al capitán Fonvaldric. Vale. Desenfundo la espasa. Desenfundo la espasa, em poso davant del combat i faig un saber monstruo. Vols la meva? Muy bien. Un espada barba. Però totes davant o al meu costat? Al teu costat, sí, sí. És que hi ha un... Sí, sí, te sitúas al lado de... Aquí, aquí. 27. Con esto sabes, igual que Neda, que se trata de no muertos, pero que no parece ser que estos calderes hayan sido reanimados, sino que literalmente alguna energía los ha hecho mutar y convertirse en no muertos. No parece que hayan sido resucitados por algún hechicero nigromántico o algún otro efecto. Utilizo la meva habilidad de conocimiento para dar un mes de dos a l'impactar a tothom. Muy bien. ¿A las vaques también? No. Llavors, si era menys dos, ara és igual. Sí, claro. I em poso un defensivo amb l'espasa i l'escut. I siguiente. Perfecto. El siguiente. Por un momento, oís... ¿Soyen ruidos extraños otra vez? Las vacas. Oís cómo aparecen más ganado mutado alrededor del linde del bosque, en los flancos de vuestra formación. Por un momento, las dos vacas que han cargado atacan. Una de ellas intenta impactar con sus cuernos. 23, 12. Y impacta. Hace... ¡Pum! 11 puntos de daño. ¿Pero qué dices? Venga. Guaita, en el ambiente hay algo maligno. El cuerno... Claramente, el ambiente es maligno, sí. El cuerno impacta contra tu costado derecho y revienta parte de tu armadura. ¡Túero! No, 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 no. No, 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 no. La otra vaca carga contra Anzal. Y Anzal tiene defensa. Siete. Y falla la corna. ¡Fuuu! La esquiva por muy poco. ¡Torero, ole! Justo en este momento, os dais cuenta de que el leal cerdo metálico Baruk no se encuentra en el combate y os preguntáis hace cuánto que ha desaparecido de ahí. Yo creo que es lo último que me preguntó. ¿Qué hago de la mujer? Alguien se lo pregunta. ¿Era la cosa de ser roja? No, no, no. Es una patada. Era el lado de ser rojo. Pues ya estaba. Estaba en todo momento al costado. ¿Dónde está el cerdo? Yo qué sé. ¿Dónde está Puchi? Muy bien. Siguiente. Le toca a Jasón. Que se mueve hacia un lado. Y se va. Y se va yo. Y lanza una sustancia contra el suelo. Una especie de frasco. Que empieza a emitir un olor al mezcle. Extraño. Qué bien. Qué cojones. Papi, ¿qué haces? ¿Saps pichar? No. ¿Qué es el mezcle? Perdón por mí. Es el olor al pichum d'animal. Sí, com d'amoníaco un poco. Sí, l'utilitzen els animals per marcar el territori o per quan estan espantats del souten o... Vale, vale. Ya está. Punto informativo. Muy bien. Oye, el dado ha llegado pronto y el dado curioso de la partida. Ya sabéis que no puede haber más. Así que absteneros de desvelar cosas de la vida. Sabía. Y le toca a Anfal. Vale, yo hago piruetas para atrás. Muy bien. Totalmente innecesarias. ¿Por qué? Nuestra vaca, ¿no? Sí. Para atacar. La vaca sí sé. No, no me lo. Le distrae. Me quiero. O sea, quiero dirigirme a algún de aquellos troncs de aquí. Vale, a uno de los árboles que cubren el claro. Me muevo cuatro. Muy bien. Aquí. Y le tiro piruetas para ver si fallo, ¿no? Porque no he fallado. Muy bien. Y tiro a esconderme, en plan… Vale. Que no me vean. Te ocultas detrás de uno de los árboles del claro. Ocultarse tengo más doce… Veinticinco. Muy bien. O sea, estoy bastante bien escondido. Perfecto. Es un poco inútil. No. No les afecta el furtivo. ¿No? No. Muy bien. Después de esta información… Chicos, recordad que las vacas zombie no les afectan. No muertos. Le toca a Ivy. Ivy está detrás de un árbol. Ivy está detrás de un árbol, observando cómo el cabrán Bob Baldrick pelea con dolor contra su enemigo. Ok, pues dispararé. Y cómo dos vacas se acercan a derecha e izquierda. ¡Ya, ya! ¿Qué hará Ivy? Ivy disparará contra la vaca que está atacando Bob Baldrick, por ejemplo. Muy bien. Convoca la energía que reside en su interior y lanza una esfera negra que impacta… ¿En Bob Baldrick? En el cuerno. ¿Uno? Impacta contra uno de los árboles cercanos, partiendo el tronco y el árbol precipitadamente cae sobre Bob Baldrick y sobre… El abedul. ¡Lo siento! Tirad una tensa de reflejos de 17, por favor. ¡Uh, just! ¿Acaid el árbol grande? Se van a pensar que voy a por ellos. ¿Habéis superado los dos? 17, sí. ¿Recibís cuatro puntos de daño? ¿Superan? Sí, la venta de dragón. ¡Mira mío, eh! Que me quedan seis de vida. Y el tronco, además de eso, parte el campo de batalla en dos, separando a la vaca de Bob Baldrick. Esa era la idea inicial. Sí, ¿no? Y así es la vida, ¿eh? ¡Acaid la vaca! ¡Acaid la vaca! ¡Puta madre! ¿Y no ha tocado esta vaca? No, no ha tocado esta vaca. No, no, no. Vale, muy bien. Después de este espectacular turno, le toca… Parte del campo de batalla. ¿A Trukning? Me pongo en frenesí. Sí, muy bien. Y cargo contra esa vaca de allí. Contra la otra vaca que aún me había hecho daño a nadie. Habláis ahora en casa y que, por tanto, no sabéis si era pacífica o no. Bueno. Ha intentado investir a Alta. Eso depende de quién te lo diga. Hago mis tres ataques. ¡Uf! El crítico que no le afecta. Fue, más desencarga. Por tanto, es… 21 y 19. Madre mía, niños. ¿Esto qué es? Y Grublin se come a la vaca. ¿Es el killer? Sí, sí. La trocea. La sazona. 25 puntos de daño. Fantástico. Placata. Placata. Le generas un corte que parte gran parte del lomo de la vaca, pero el animal parece inmune al dolor y continúa. No tiene pinta de ser muy comestible. Y, por último, claramente sorprendido por los acontecimientos, incapaz de reaccionar a tiempo, Arthur se da cuenta de que está en un combate. Se gira. Se gira. Se gira y observa la escena. Lo primero que haces es así, ¿o no? Tu espada no está en tu cinto. ¿Dónde debe estar? Huele a hollín. Huele a hollín. Huele a mezcle de Arthur. No sé cómo actúa en la senda y eso. Y en cinco amascut de momento no es y la nueva antorcha, la banda de la vaca. Delante de una de las vacas que viene por el lateral. Muy bien. Mientras tanto, a unos 20 minutos de distancia, en el pequeño pueblo de Jareth o Jerez, ¿cómo se llama? Jerez. 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 Jerez de Frontier. Jeral de Rivia. El señor Duncan está martilleando la espada que está forjando para Arthur. Justo en el momento en el que un ruido familiar de engranaje se aproxima a él. Y aparece tu fiel animal y compañero creado, Baruch. Mira, tu fiel cerdo. Baruch, has vuelto. Y ves que te hace señas claramente alertándote de un peligro y de que le sigas. Eh, esas señas parecen claramente de que me alertas de un peligro. Y de que le sigas. ¿Quieres que te siga? A siente. A cambiarte al idioma. ¡Pumamos! ¡Pumamos! Venga. ¡Vámonos! Oh, bueno, me doy cuenta de la situación y muy cómicamente recojo todas las cosas que estoy a medio hacer y salgo corriendo en calzoncillos. Esto tenéis que imaginaroslo. Y metes las brasas de la hoguera en tu mochila. Meto las brasas de la hoguera en la mochila. Y la mochila se incendia. Exacto. Y la posada también. Y se te cae todo. Menos. No, no. Pero sabes, en calzoncillos sí. Sí. Ya me explicarás por qué estabas forjando en calzoncillos. Ah, porque hace calor. Eso yo lo sé. Yo lo he visto en películas. ¡No, no, no! No hay datos, no. ¿Por qué no lo sabe? No lo quiero saber. Nadie lo quiere saber. Así que vamos a seguir. Para mí es una incongruencia. Así que marchas en calzoncillos inexplicablemente hacia el lugar del peligro. Volvemos al turno original. Es muy filmática esta partida. Pues acabamos de empezar. ¿Aquesta cosa que ha tirado el Jason? ¿Fa algo en las vacas? ¿O serveis para algo? Está, de momento, solo ha tirado y parece ser que ha mojado la punta de su arco en la sustancia. Entenc. Bueno, doncs... Entenc. Veig que hi ha aquest individu que ve cap aquí. Em desplaço aquí. Vale. En este momento, haz una tirada de Tese Voluntat, por favor. Notas como algo te tiembla en el interior. Empiezas a notar como si te entraran ganas de vomitar y no consigues resistirte. Y en lugar de vomitar, notas como algo se desprende de ti, pero en lugar de por tu boca, por cada... ¿Por tu culo? No, por tu culo, ¿no? Se desprende por cada poro de tu ser y como una nube tóxica invade tu alrededor, pero no ves nada. Tú simplemente lo sientes. Pero veo la nube. No, no ves nada. Es imperceptible a ti. Vale. Pero no te impide atacar. Vale, pues con esta incomodidad y ganas de vomitar, disparo y saco un once. La flecha se clava en uno de los troncos cercanos del bosque sin alcanzar su objetivo. Vale. Toso. Y le toca al capitán Popal. Faig l'existo de curar heridas moderadas a mi mateix. Vale. Y en curo dos dos de vuit. Un molt bé i un molt malament. Un més cinc, per tant, catorze més. Parte de las heridas provocadas por la cornamenta y el árbol que ahí había tirado sobre ti se regenera. Sí, quasi bé totes, perquè estic a menys un. Muy bien, fantástico. Siguiente. ¿Algo más? No, no. Muy bien. Pues le toca a los entrañables animales de ganado. Entrañables sobre todo. La basa o chidiwashi. Y oís ruido que proviene de la retaguardia alertando de la presencia de todavía más animales. Estamos presentes contra vacas. ¿Dónde salen tantas vacas? Que habían desaparecido cinco. Hay más vacas en el pueblo. Había desaparecido cinco, efectivamente. Y hay un puerco. Y han encontrado un cadáver. Debería haber cuatro. Debería haber cuatro. Pero veis, oís dos sonidos que podrían alertar de dos más. En total, seis enemigos. La vaca, extrañada por la barrera anatómica del árbol que ha aparecido ante ella, decide hacer un rodeo alrededor del claro y ataca por un flanco a Arthur, mientras la vaca que tenía frente a él también carga contra Arthur. La O, que ataca por el flanco derecho, carga contra Anzal. Estoy escondido, hermano. Tengo 25, ¿eh? Que no ve y carga contra Jason. ¡Vamos! Parece ser que en un momento dado parecía que iba a cargar contra Nedal, pero inexplicablemente gira su curso y no decide ignorar a Nedal. Y Nedal se queda así. Y Nedal se queda con cara de extrañez. Bueno, tampoco. O no. No le extraña nada. Es perturbable a la O. Por los quehaceres de la vida. Pero yo sé lo que me pasa. Sí, sí, claro. Muy bien. Las dos vacas atacan a Arthur. Cada una por un lado. Y fallan las dos miserablemente. Vaya, por Dios. La armadura y el escudo de Arthur son recios igual que su voluntad. ¡Pum! ¡Pam! Mi mentón. Otra de ellas ataca a Druknin. Y Druknin tiene defensa. Y falla también. No consigue superar la defensa del enano. Y la última de ellas ataca a Jason. Y lo impala con su cornamenda. Propiciéndole un poquito de daño. Un rasguño leve. Y diría que con eso ya lo tenemos. Después de esto le toca a… ¿A mí? Sí, ¿no? Lanzas. Dos shurikens. Lanzas desde tu escondite hacia… Hacia la vaca de delante. La que está con Jason. Sí. Y solo le doy uno, supongo. Jason, Jason. Vale. Depende de la pronunciación y el país que sé. Tres de daño. Si le doy con uno, tres. ¿Tres de daño? Fijo. No tengo que tirar nada. O sea, es uno más fuerza, más el bocajarro. Tres. Muy bien. Pues el shuriken se clava y chamusca parte de la carne. No, no, no es de fuego, ¿eh? Ah, pues no chamusca nada. Se clava y… Se clava. Parece que no lo nota. Ah, hay tres de daño, ¿eh? Joder. A ver, que son tres. Muy bien. Ahora sí le toca a Jason Jason y ves que con unas piruetas también bastante entrenadas se retira un poco hacia atrás, carga su arco untado en el almizcle que habéis visto antes y dispara contra la vaca que tiene antes. Impacta en el cuerpo de la vaca y ves que se oye un sonido como de ácido. Ha ido corroyendo la carne y ves que el animal por primera vez parece gritar de dolor, como si entiera este daño. Oh, eh. Comparte, ¿no? A lo mejor no le estoy enfermada, ¿eh? La flecha genera un poquete en su abdomen del cual empieza a gotear un pus negro. A mal saber, monstruo, que trae 27. Las feridas dels… Puedes notar que puede ser algún tipo de sustancia que puede afectar especialmente a no muertos. Desconoce exactamente lo que podría ser. Le podrían preguntar a Jason, oye, ¿qué haces? Podrías darnos esa sustancia. Tú sabes que existen sustancias que tu compañía usa con frecuencia para poder mejorar sus habilidades en combate. Vale. Bien. Ivy. You're drunk. Ivy, pues… Ivy, ¿tira otro árbol al suelo? Tira otro árbol al suelo seguramente. Por favor, no. Iré a por esa vaca. Oh, grande. A por la vaca que está rodeada por Anzal y Jason. Esa vaca. Esa vaca. La del pus negro. La del pus negro. Intentará. ¡Ay, la mala que te va a parir! ¡Vaya por Dios! Cambia de dao. Sí, sí, té, té. ¿Cómo fas? Cambia de dao. Bueno, me voy a poner creativo porque es la segunda pifia seguida. ¿Qué trets? ¡Mondi, uy! A ver. A la merda. Cambia de dao. O sigui, no, ya está. Bueno, no. O sea… Per sort no estic yo sota. Si no, ya estaría sospito. No, ya, 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 ya. Hombre, hombre. Me están atacando por la de la era. Pifia. Guau, guau. ¿Far eso? Que haya tal cual. Bueno, apuntas con tu radio de energía, pero una vez más tus reflejos te traicionan y la esfera negra falla y pasa al lado del objetivo alcanzándote pleno al pobre Anzal. ¡Hala, venga! ¡Noooo! ¡Oh, God! ¡No! Eh… Esto es tu daño, ¿no? Pues tira un crítico confirmado. Pero, 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 pero… ¿Un crítico confirmado? ¿A Anzal? Sí. ¡Hala! Esto es muy heavy. ¡Hala! Sí, marchó. O sea… ¡Oh, oh, oh, oh! No, un trin, un trin. Vale. Pues 22 puntos de daño. Anzal se desmaya, está a menos cuatro. ¡No, tío! ¡No! Está amagat. No, no, no. ¿Veis que el cuerpo de Anzal sale volando? Choca contra un tronco y cae. Y la sangre empieza a recorrer su boca. Ganadme vuestra confianza ahora va a ser… Porque además son los tres que sospechaban de mí. Yo, Paula, digo… ¡El cobarde que se ha escondido está ahí! Yo, si esto fuera un NPC, hace rato que le habríais cortado la cabeza ya. ¡Hola, chaval! Pero bueno… ¿Cómo has explícado esto? Esto no sé cómo lo has expliqué. ¡Que me desmayo! Pero mientras tanto, el combate continúa. ¡Brucknip! ¡Una puta! Tú oyes un… ¡Aaah! Y beso al mediano. No, no ves nada porque lo tienes de espalda. Estoy ocupado con lo que tengo delante. Exactamente. Vuelvo a hacer los tres ataques. Esta vez con la ofensión temeraria y con ataque poderoso. Muy bien. Solo un homo muerto. Bueno, llegarás en este turno, no el siguiente. Correcto. Y bueno, el mínimo es 19. Vale, tócalo en todos. El hacho sangriente de Krucknip no falla. Nunca. Las dos hachas. Las dos hachas, perdón. 38. 38. Y con tus ataques en frenesí consigues convertir la vaca en trocitos de bistec. Bien. Sashimi. Eliminándola de este mundo. Estabilizarán. Sashimi de vaca. Venga. Exacto. Ves que al destriparla, prácticamente, este push negro salpica a tu alrededor, salpica tus armas, pero no parece crear ningún efecto en especial, aparte de oler francamente mal. Muy bien. Después de esto, volvemos. Ah, no, le toca a Arthur, que está manteniendo la posición contra dos engendros de vaca. Y la seguirá manteniendo. Y la seguirá manteniendo porque está desarmado. Tiene una antorcha. Ah, una antorcha. Y golpea con la antorcha. ¡No, no, 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 no. Y falla, miserablemente. La vaca no parece ni mutarse. Pues he tornado a tirar la vespoca. Estás maldita, eh. Has tirado como a més escanei. Yo no sé si donar yo o no la vaca, tampoco. Escanei, escanei, escanei. Muy bien. No te martirices. Bueno, pues esto hubiera molado y hubieras vuelto a tirar. Lo he hecho crítico por tres, ya. Bueno, seguimos. No, no, en verdad, no. Más si hubiera sido excesivo. A los dos todavía no voy, eh. En este momento, antes de que sea tu turno, Nédal, notas como algo coge tu tobillo. ¡Qué horror! O no alcanza tu tobillo. ¡No! ¿En serio? Sí. Y notas como los cuerpos de los campesinos que estaban muertos y tendidos en el suelo levantan parcialmente la cabeza y te miran con ojos blancos. ¡Uy, no! Pero ya, en concreto, ves que se mueven cinco cuerpos, los cinco que tienes más cerca de ti. Y poco a poco se levantan, aunque no parece que emprendan ninguna acción agresiva aún. Dime que no lo estoy haciendo yo esto. Igualmente te toca. Tienes la mano anclada a tu tobillo. Ya llegará. Eh... Intento con el arco... Liberarte del agarre. Sí. El agarre es muy fácil. Te suelta. De hecho, notas... Es más. De hecho, notas que en el momento en el que sientes las ganas de liberarte de ese agarre, el agarre, el propio zombie, se podría llamar, suelta a tu tobillo. Ah... Vale, intento pensar... Haz tirón a avistar, antes de nada. Eh... 22. ¿Ves que Jason Hasson está observando claramente todo lo que acaba de ocurrir con una mueca de desagrado y estupor a partes iguales? O sea, que el nombre no es que se di posicion de menores, es que es el nombre completo. No, no, no. Es Jason Hasson. No, no, se llama Hasson. No, 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 se llama Jason Hasson. Ahora se llama Jason Hasson, vale. El guión en medio, sí. Lo estamos deniguerando, pobre. Es un nombre compuesto, Jason Hasson. Sí. Exacto. De ni desplegable. Te toca. ¿Ves que Anzal está sangrando ante ti? Bueno, ante ti. Ante ti, bueno. Pero es que yo, Anzal… Pero es que Anzal me la suda. No, Anzal no lo quiero demasiado. No le puedo hacer nada, yo, Anzal. Pues tienes una vaca cerca de ti. No, lo que voy a hacer… ¿Puedo hacer lo que ha hecho y mojar las flechas con…? Por supuesto. Pues ahora esto, pero suede esta vaca y me iré corriendo a ayudar a Arthur. Muy bien, mojas en el almizcle que hay en el suelo tus flechas y corres en pos de ayudar a Arthur. Y disparo una flecha… Y aquí acaba tu turno. Y no disparo… Ah, vale. Fíjate. Valdrick. Ah, claro. Valdrick s'acosta ràpidament cap al seu cabo. Después de presenciar como Ivy le ha lanzado un ataque de una espera negra. I ya dudando seriosamente de su lealidad… En fet, et faig una mala mirada i et dic, apunta bé. Ho intento. Por segunda vez. Y… Pues espérate que ahora va la tercera. Et curó. Tengo que recordar que en la cueva con los monstruos esto ya pasó. No. No. Vale. 5 punts. La vida. Estic a 1. Fallé, pero no toqué a nadie. Es que el Capitán Von Valdrick cura las heridas de Anzal y consigue devolverlo a la conciencia. Yo me levanto y digo… ¡Ah, es mala! ¡Es mala! Digo… ¡Es mala! ¡Mala! ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Mala! Grito, Anzal, perdona. ¡Es racista! Un punto de vida, eh. Después de esto, le toca a las vacas asesinas. Una de ellas, las dos que venían por detrás lentamente se acercan atravesando el campo de… ¿Puede perparnar lentamente? Atravesando el campo de muertos. Va caminando un bicho. Y la vaca de aquí carga furiosa contra Von Valdrick. Mientras que las otras dos se mantienen en su refriega con… Al cual atacan con mucho interés porque uno de los cuernos consigue penetrar la armadura. ¡Hostia! Causándole… No te doy cuánto, pero… Sí, pero trate un bicho. Causándole… Bueno, ¿cuánto tienes? Sí, sí, sí. No sé, trate un bicho. No tenía un resadito. Causándole seis puntos de daño. Mientras tanto, la vaca que carga contra el señor Von Valdrick erra su cornamenta, tropieza y queda totalmente desprotegida ante el pobre. ¡Vamos, vamos! O afortunado. ¡Vamos, vamos! Si no se mire. Muy bien. Siguiente. Anzal devuelta a la vida. Anzal con su… Está hecho mierda, pero consigue tirar… Tiene que tirar dos shurikens. Uf. Bueno, cinco más seis… Once nada, ¿no? Once no le doy, ¿no? No. Y diecinueve… Sí. Pues tres puntitos más de daño. Mica en mica sombra la pica, ¿no? Y es… Claro que sí. Ya está. Que no los he fach críticos ni res. O sea, no puc fer res. No se puede ser furtivo. No se puede ser furtivo. Es que es un combat muy duro. Es jodidillo, ¿eh? Pues tres puntitos más de daño que recibe la vaca, que ya está parcialmente herida. Te haré el meu capita. Am sento seguro. Se toca a Jason. ¿Qué? Fumo. Jason Jasón. Jason Jasón. Se gira totalmente asqueado y sorprendido y dispara una de sus flechas juntadas contra uno de los zombies que se acaba de alzar. No, hombre, no. Contra uno de los zombies que se acaba de alzar. Dispara. La flecha impacta en su cráneo y el cráneo se derrite y el cuerpo recién levantado cae. Yo lloro. Muerto definitivamente. Ajá. Joder. Mira, el Jason, con su propósito, es útil y todo. Muy bien. Después de esto, le toca a Ivy, que esperemos que no saque otro uno. Ivy va a cambiar de vaca. Va a cambiar de fuego, directamente. Cuidado no mates a Arthur, que no tiene arma. Va a intentar por última vez y si le sale mal va a sentarse. Va a irse a su casa. Dejar pensarse la vida. Porque no puede hacer nada más. Otro uno ya. Tira, tira con ganas. Claro, creo... ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Hombre! ¡Alright! ¡Vintidós! 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 Es algo caro eso, ¿no? Yo que si se la verdad es que me llevo a sol, ¿eh? Con esta sí, ¿no? Joder. Esta vez, después de dos intentos errados, tu espera de energía impacta contra la vaca. ¡Cinco! ¡Sí, claro! ¡Cinco! ¡Vejor! La extraordinaria cantidad de daño de cinco puntos. Ha valido la pena reventar un tronco y casi matar a un compañero para ver esto. Yo he pedido a mí, ¿eh? Me he visto a mí. Has pensado casi mejor que no me ayude. Estoy mejorando mi puntería, ¿vale? Muy bestia, ¿sabes? Muy bien. Es muy... Pues después de esto le toca a Grugnim. Grugnim, repártela. ¡Carga! ¡Carga! Tengo visión hasta esta. ¿Ves también como los no muertos se han levantado? ¡Uy! Estás en fúria, ¿no? Ves a medias. ¡Ay! ¡También es la vaca aquí que está atacando a tocar a Citan! Estará más fácil tocarla. Eso pasa que lo tenías tú controlado, ¿ya? ¡Llevo atacando! Yo curo, ¿eh? Yo no mal, gaire mal. Una mica más adelante el faré. Yo sabría que lo tenías controlado, ¿ya? Més que adelante el faré, de mal. Fácil. Fácil. Ok, vale, pues... Si pucs fer aquí los tíos... ...que accedia una vez más al pobre Capitán Bob Valdrick, vaig a per aquesta. ¡Ay, ay! Bueno, pues sí, torno a fer tres atacs. 80 puntos de dany. Mínim és 15. Con 15, no. No, no, tens un més dos a l'impacta. Ja, 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 ja. Ja ho tinc en compte. És 17. Ah, no, mentira, és 17. Pues sí. Mentira, és 17 perquè estic en càrrega. Tu també tens un més dos a l'impacta. Ja, però que no, no, no. No, no, así no. Uf. Hostia. Este hostia me deja intuir que el animal no va a sobrevivir. 41. ¿Sí? Bueno, pues muy bien. Pues... Le corta el culo al animal. Y muere. Ah, vale. No me decís, vale. Pero muere. Pero el animal, ahí sí. No, no. En ese momento, después de este implacable y sangriento golpe mortal, oís una voz familiar. Yo no he pensado nada más. Ay, perdón. Arthur. ¿Qué anabas a hacer, Arthur? He quedado algún del máximo. Yo, que para mí, he dicho, no sé qué hacer. He quedado algún del máximo. La senda no me deixa mal de monstres, pero no sé si eso está vivo o mort. Son malignas. Ves que oyes la voz de Jason Hasson que dice están muertos. Son claramente no muertos. Maldita sea. ¿Quieres atacarte una de maldita vez? Yo agafo la espasa y te la llenzo. En plan, ¡Ajá! Y decapitas a Arthur. Pero lo hago porque, bueno, pero más así, lo tiro así. Vale, la tiras arran de suelo. Pues la recullo, pero como aún no tengo las cosas muy clares, no para mí. ¡Upa, la senda! Pero es un... La senda no te permite... Muy bien. ¿Hace mal? Ahí se hace mucho. ¿Qué va? ¿Qué ha tan muerto? ¿Oís ahora sí? Chicos, chicos. ¿Oís ahora sí? Una voz familiar que surge de entre la espesura del bosque y esta vez no es una vaca. Menos mal. Que grita y dice... Es un cerdo. ¡Muu! ¡Muu, muy joder puta! Ahí arriba, ahí arriba. Chicos, ya estoy aquí para salvar. Y me tropiezo. Me pongo de pie. Me vas a enseñar en calzoncillos. ¿Veis a Duncan en calzoncillos corriendo sin ningún tipo de pudor o miedo? Y a su lado su fiel Baruch que alcanza en la escena del combate, pero aquí se acaba el tutorial. Vaya. No ha tenido... ¡Voy! Y le vuelve a tocar a... Pues Ned dispara la flecha embadurnada de eso que no sé cómo has dicho. Perdón, que me he olvidado. Antes de Nedal es que lo tengo que apuntar. Vale. Hay los no muertos, ¿no? Antes de Nedal ves que los no muertos furiosos cargan todos ellos contra Jason Hasson. Contra Jason Hasson. ¡No! Mientras notas que más de los cadáveres que caen en el suelo empiezan a levantarse. Te lo querías mucho. Lentamente. ¿Puedo pensar que se aparten de él? Puedes pensarlo, sí, en tu turno. Vale. En tu turno. ¡Tu turno! ¡Leo en el corazón de las cartas! Todos ellos atacan a Jason Hasson, pero solo uno de ellos consigue hacerle daño. ¿Ves, Jason Hasson? Jason Hasson. Es un tanque ese hombre, ¿eh? Es un tipo duro de no. Jason Hasson. Es un tipo duro de no. Ahora sí, Nedal tu turno. Piensa que se aparten los no muertos. Haz una tese de voluntad. 15. Muy bien. Vale. Pichas con todas tus fuerzas que los no muertos se aparten y pareces percibir como que los no muertos que están atacando a Jason Hasson se detienen. Y no parecen continuar. Lo cual también te obsequia con una mirada cargada de contenido. No le estoy mirando a él, yo estoy mirando, estoy apuntando a la vaca. Ah, tú no estás mirando detrás. O sea, luego... ¿Cómo compruebas que...? Bueno, porque lo siento. A bebís, pero para disimular... Qué intuitivo, ¿eh? También si has hecho un cachón. Ya, ya. Cabro. Sí, puc a bebís como los no muertos es como... Pero yo estoy... Mira, en capa... Anda, se lo han dejado acá. Si, lo han dejado acá. A ver, mira. Muy bien, pues ¿haces algo más? A parte de pensar... Puc disparar o... Vale, pues disparo a la vaca amb la... Vaya, por Dios. 11. No. La flecha... La flecha... 13. R. Y se clava justo en uno de los cuernos de la vaca 13 no, ¿no? Haciéndole ningún daño. Vaig. La substància que ha deixat el Hasson les pots... Amb la espasa? Sí, se podría untar, también. No parece que corroba el metal. Vale. Pues la unto y ataco el no muerto del costat del Jason. No puedo atacar. La unto si pierdes tu turno al hacerlo porque lo tienes que hacer. Em poso un defensivo, entonces. Tengo que mojar una brava. O sea, hay que... Hay que... Punto y ya em poso un defensivo. Muy bien. Siguiente. Perfecto. Pues le toca a las señoras vacas que avanzan. Mientras... Ay, esto no. Esto no. Esto es el almirante. Esto es el fiel baruc. Fiel baruc. Siguen, sí. Aún no alcanzan su objetivo las vacas que venían por la retaguardia, pero las otras dos siguen acosando al pobre Arthur que se mantiene como un baluarte. Impasible. Y una vez más fallan. ¡Pam! ¡Pum! Incapaces de penetrar la defensa del joven escudero. Muy bien. Se han dio capacitado. P-Potra escucha. Anzal. Anzal, viendo que tiene poca vida... Se esconde en un arbusto. El árbol este, la primera branca... No soy un árbol. Está muy arriba. En plan, está muy arriba. En plan, yo qué sé. Para ti está muy arriba. Bueno, porque quiero trepar, pero en plan, yo qué sé. Si hubiera una caída, sería una caída... No. Vale. Pues intento trepar. Muy bien. En un escalar de mediano... ¡Oré! 18. Trepas como un gato pardo. Y me... Bueno, querría atacar, pero no sé si puedo trepar y atacar. No creo, ¿no? No. Pues me quedo encima de la granita. ¿En las copas de los árboles? Sí, por aquí. Ahí está. Marcando tu posición como un halcón. Sí, ahí está. Perfecto. Pues Jason Hasson... Decide... Tranquilo, chicos. Aquí estoy bien. Esquivar los ataques de los no muertos, tirar atrás, dando paso a que Bombaldrick ocupe su lugar, puesto que es más dicho en el combate cuerpo a cuerpo, y dispara una flecha contra otro no muerto. Uh. Se ha acabado. Vaya, por Dios. Se le trenca la corda. En este momento la flecha falla y la cuerda del arco efectivamente se rompe. Vaya. Dejando al pobre miembro de las carras de acero sin capacidad ofensiva. ¿Cuántas pifias, tío? Sí, sí. Es un combate plagado de desastre. Le toca a Ivy, de la cual todos esperamos mucho. Es Dani. A la misma vaca. Que ahora estoy a su lado. A la que está al lado de Arturo. A la misma vaca. Mismo día. Mismo vaca. 19. Ojo, ojo. ¿Qué está sucediendo? 19. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya ha compensado. Ya han estado los unos. Sí, sí, muy bien. Ay, lo de los guantes que llevo lo tengo que decidir antes o después de tirar. No sé de qué guantes me hablo. Técnica. No sé de qué guantes me hablo. Técnica me la danza. Pues nada. ¿Qué hacen? Seis puntos de daño. Muy bien. Pues seis puntos de daño más que recibe el animal. Con las tiras que estoy teniendo no me atrevo. Acabas de petarle parte del muslo del cual también surge el pus negro que mancha todo el suelo del bosque. Ojo, no creo que la batalla se acabaría en la batalla de las pifias. Por mucho que tú lo intentes cambiar. Ay, tira una mica en la Herrera. Me planto en medio de los puntos de la Herrera. ¿Bruknip qué hace? Cargo, señor Arthur. No, no, no. Cargo en dirección a los combis estos que hay en formación allí. Pum. Medio. Mira, Taco. Para, Taco. Taco primero. Una vez al primero que es... Dieciséis. No. Ida. Dieciséis falla? Més dos, eh. Sí, sí, sí. A veces se falla. A veces se falla. Ah, no, claro. Aquestos no tens més dos. Pues menos todavía. Sí, sí. No, no, no. Pero era dieciséis porque no lo he contado. Porque no he contado el cara. Porque he fet saber sobre las vacas. No sobre las... Dieciocho. Sí. Vale. Pues le hago... Doce puntos de daño. Trece puntos de daño. ¡Ay, cabrón! ¡Eso son dos! Ah, no, mentira. Me he equivocado. Once puntos de daño. Once puntos de daño. Bueno, bueno. Uy, qué haces. Y el segundo ataque. Uf, mucho. O sea, que le doy. Que le hace... Once puntos de daño. Pues con las dos hachas consigues partir el cuerpo de uno de los no muertos campesinos del bosque acabando con su segunda vida. Entonces, vida. A las dos no os puc atacar. Arthur. Vale. Yo te creo que es malo. ¿Qué nos vas a demostrar este turno? Bueno, pues el segundo mestreo que es un velor arte defensivo. Me pico aquí con la esperanza que las tres vacas... Tienes un paso atrás intentando que las tres vacas se acerquen. Move, move, move. A ver qué pasa. Muy bien. Los no muertos mantienen su ataque ahora ya no contra Jason Hasson sino contra Grugnim que se ha puesto en medio. Uno de los no muertos tropieza y cae con una gran rama en el bosque. ¿Qué edad tienes? Dieciocho. Y uno de ellos impacta. Me encanta, tío. Que estaba ahí talla, tío. Y propicia seis puntos de daño. Toma. O propicia. Buf. ¿Cuántos? Un maldito propiciador. Seis puntos de daño. Los otros no muertos ya todos en pie. Qué bien. Avanzan. Y atacan. Vaya. Estoy totalmente envoltado. Ajá. Pasan al lado. Le saludan con la mano. Sin sentir la necesidad de atacarle. ¿En eso nos podemos fijar? Os fijáis todos los que os queréis fijar en ello. Ok. Yo no veis. Yo tampoco. Yo sí. Yo sí, pero no me entiendo. Y dos de los no muertos atacan... No me sembra importante. Atacan a... ¿Arthur? Fallando misablemente los dos puesto que Arthur es una fortaleza con piernas. y otro de ellos ataca al Capitán Bombaldick. ¿Qué te traes? Que también erra su arañazo. Muy bien. Pues ahora sí que sí. Nedal. Pues Ned... Ah, no, perdón. El señor... Ah, sí. Duncan. Que entra en combate. Bien, bien, bien. Súper calzoncillo. Sí. Ok. Pues... Entro en combate y voy a ir a lo que he venido que es... Veo que está... Cómo está la situación y voy a por Arthur. Y voy a por darle la espada media hecha que le ha ido. Corres a través del claro y de ciertos troncos. Hasta el saúdo te cartaban las vacas. ¿Y de la vaca? ¿Decides ponerte en medio del peligro? No, no soy consciente. En que hay un... Baruk te sigue. ¿No? Baruk me sigue para avisarme de que me estoy poniendo en medio peligro. Sí, sí. Te sigue, pero no parece que le hagas mucho caso y te pones en medio de la boca del lobo y le entregas el arma a... No son las condiciones en las que me encantaría darte esto, pero... Y la saco de debajo del cazotillo. ¡Debajo del cazotillo! ¡Uy! Te presento a Nud, a Bak, la libradora de almas. Es una espada diseñada para derrotar, pero no matar. ¡Guau! Es que la espada tiene diferentes... ¿Cuántas torres se necesita para presentar esta espada? Ya está, no puedo decir nada más. Ya está, el porca está como... Subtitulado como... ¡Tío! Bueno, ¡Tío! Bueno, la espada té marcas Tira una tirada de voluntad. ¡Uh! ¡Vamos, se van a su casa! ¡Vintitrés! Muy bien. Funciona, ¿no? Los notas una vez más, como antes, que parece ser que... O sea, que no te vuelvan los ataques. Se sienten menos inclinados. O se sienten menos violentos. Sí, sí, lo digo que... O sea, la intención era que no tornin els atacs. Sí, sí, sí. Quan els atacen. Vale. Llavors, disparo l'altra vaca que hay un altre cop. Disparas la vaca que se encuentra justo a... Ah, no. Este me... Este me confongo. Coge. Este me confongo. Vamos a coger un azul. Eh... Vint. Vint. Sí, sí. I... Nou. De mal. Muy bien. La vaca, que ya está bastante mal herida por los ataques de Ivy, parece que le queda poco de vida en este mundo, pero se mantienen bien. Qué pesada. Capitán. Tiene usted dos no muertos delante. Ataco al no muerto que tengo davant. Muy bien. Amb l'espasa untada. Perfecto. Y fallo, miserablemente. He tret 12. Sí. La espada se clava contra uno de los troncos y no alcanza su objetivo. Vaya. Vaya por Dios. Oh, vaya. Muy bien. Las vacas cargan, pero esta vez una de las vacas carga contra el desprotegido Duncan y la otra contra Arthur. ¿Y la tercera? La tercera carga contra también el desprotegido... Ah, no. Contra el protegido. Reprotegido. El muy protegido Arthur. Y ahora armado. Y ahora armado. Doble armado. Mientras que la otra vaca arrolla los diferentes no muertos que se encuentra a su paso y carga sin piedad contra Ivy. Adiós. Buah. Am I. Ahora. Arthur. Os vais a cagar. Recibes dos cornamentas. Qué idea. Fallan las dos. Duncan. Recibes una cornamenta. ¿Cuánto tienes de defensas? No tienes armadura. Trece. Pues la cornamenta impacta de pleno en tu desprotegido pecho. Uy, uy. Haciéndote siete puntos de daño. Qué pecho más duro. Sabía que te hubiera puesto pantalones. Siete puntos de daño. ¿Cuánto de defensas tienes? Diecisiete. La cornamenta falla. Un sexto sentido venido de la nada. De hecho, hoy es en tu casa una voz de ¡Cuidado! Y justo en este momento te giras alertado por tu voz interior y consigues esquivar el fatídico ataque que hubiera acabado seguramente con tu vida. Bien. Siguiente. Yo, ¿no? Pues mira, el… Subido a los árboles. Sí, subido a los árboles ahí. El blanquito aquello es un no muerto. Sí. Venga, pues dos shurikens. Bean y… Witnesses, catorza. Ah, mes dos. Mes hecha. El veinte da. Ah, pues el veinte da. Pues nada, tres de daño. Como una piña caída de un árbol. Le cae en la cabecita. Pues tres de daño al no muerto. Bueno, tío, poco a poco. Sí, sí, poco a poco. Vale, le toca a Jason Cason que dispara una flecha control de los no muertos que está cercano a la posición de Neda. Ah, no, no puede disparar. Qué puñetas. Si se le había roto el arco. Vaya, qué pena. Se haga un puñal. Chac. Pamparruchas. Sí, se plantea la situación y de momento se reagrupa en una posición estratégica. Ajá. Qué macuero. Detrás de un matón. Ivy está pensando. Ivy tiene un enemigo formidable delante. Sí, sí. Que se acababa negra por la boca. Y tiene que valorar qué hace. Mientras tanto, Grookdin puede ir haciendo sus... Yo ataco a los tres que tengo delante. Muy bien. No esperaba menos. Grookdin. Capachaya la estaba friando. Exacto. ¡Uh! Para salir de aquí. ¡Vaya! ¿En serio? Segundo ataque, pifia. Bueno, el primero tira el daño de momento y después vamos con la pifia. Ataque de oportunidad. Si cortáis mi algo los mato, ya. O sea... Cap la labra. Yo decía la mierda. Sí, ataque de oportunidad. Escapaba así. Como una das tolpuita en la labra. O sea... Escapaba así la das trago y la labra. Muy bien. Tiene 14 puntos de daño. 14 con este ataque y el pequeño daño que recibo por el shuriken del señor Anzal. ¡Oh! Atacado al blanco, ¿no? Él, en teoría. Sí, el blanquito. Ah, blanquito. Vaya, por Dios. Pues nada, no muerde ninguno de los dos. Bueno. Segundo ataque es pifia. Sergi. Y el segundo pifia. Vale. Ves que intentas blandir tu hacha y te pasas de frenada y haz una... intenta hacer un ataque contra el señor... Capitán Buen Baldrick. Vendés prevenido. Uf... Sí, sí. Sí, sí. Marc. Sense el mes dos. Com cuides tu? No, sense el mes dos. 14. Falles. Desprevenido, estás a... 20. Vale. Uf, qué cap. Lleva la pesada. Lleva la completa. Sí, sí, sí. Contra el modo de ver. Pim. L'arma golpea contra armadura y tú ya empiezas a valorar la lealtad de tus hombres. Més un. Però pot ser que has de dir vuit. No pot ser més, David. Ah, no podria d'això. L'escut no es conta en desprevenido. Ah, igual, perquè falla igual. Si estàs desprevingut. Però igualment, 14 no has tret. Sí, sí. M'he olvidado de decir que no es igual. A partir de ahora, si toco, hay que hacer tiradas de fortaleza. Ivy. Ivy no tiene piruetas. El tercer atacó se supone que no lo supone. No, ya se pierde. Pots Fuji. Fuji no fa ataques de oportunitat. He de acorrer en línea recta. Si puedes decidir, simplemente huy. Hasta más allá, te acorrer en línea recta. Viéndome la vaca, delante. Teniendo en cuenta que hay un tronco que bloquea tu camino, solo puedes ir por aquí. Ya, ya, ya. Ivy. Ahora sí. Ivy huye despavorida. Después de seguir con parada. Aquí. Hasta la línea recta. Alcanzar el linde del bosque. Y invierte su turno en eso. Invierte su turno en eso. Vale. Y le toca a Arthur. Vale. Que ahora ya tiene… Desa la espasa. ¡Aza lo apresa! ¡Ja, ja! Como He-Man. Y ataca… Exacto. He-Man. Pero a mal mentón no me… ¡He-Man! Y ataca… Me es que He-Man. Me es que He-Man, imaginemos. Me es la cara. Ataca a la vaca que le está intentando… A la vaca que lleva aquí en la oreja al 5. O sea, tienes la cara cuadrada. Sí. Totalmente. Y… Més 2. 14. Més 2. 16. 14. Pues falla miserablemente. Ahora pequeño punto de normas. Los no muertos no les afecta el daño no letal. Fantástico. ¿No lo sabías? Pero eso no lo sabe ningún carácter. Pero muy bien pensado. Este combate es increíble. Muy bien. Pues después de esta gran actuación de Arthur, el cual da un paso hacia atrás en su objetivo de ser un caballero, le toca a los no muertos. Uno de ellos ocupa el lugar de uno de los que Brooknim asesinó. Otro de ellos carga contra Jason Hasson. Otro de ellos carga… Dos de ellos, perdón, cargan contra Duncan. No atacan el porquet. No. Una pregunta. No está vivo. Si yo les ordeno que no ataquin, com que en realidad yo voy como después de ellos, no habría de ser como a la segunda vuelta. Tú te has concentrado mucho y has puesto el máximo de tu interés en evitar que lo hagan, pero al parecer no ha funcionado. Con mi 20, natural… Y aún no ha funcionado. Bueno, no te atacarán a tú. Muy bien. Empecemos. Dos de los no muertos atacan a Duncan. Pero yo en tu turno no he hecho nada. Sí, es que tú vas después de los no muertos. Ah, vale. Has tengutado una. Ah, has tengutado yo, vale. ¿Cuánta defensa tienes? ¿Cuánta defensa? Trece. Pues uno de ellos te golpea con sus garras en la espalda desprevenido y te hace cuatro puntos de daño. Otro de ellos te ataca a ti. Me atacan dos. Dos, sí, perdón. Ah, leete, bastante vida. 25. Fallan miserablemente. No, 22. Fallan miserablemente también. Ese es mi enano. De buena constitución. Cuatro atacan a Grubnim. 20. Y se estampan contra un muro de hierro. Uno, yo no sé ni por qué lo intenta. Ya no lo intenta. ¿Es la Grubnim, muy petite, el que tenemos? Y otro ataca a Jason Hasson, que también falla. Revelando una vez más que un no muerto no es el mejor monstruo que uno puede poner en una batalla si desea hacer mal. Bueno, pero tantos no muertos quizás creo que compensa. Mejor poner Ibis, que hacen más. Y ahora sí le toca a Nunca. No va conña, echa prácticamente el mismo daño más que los todos no muertos juntos. Sí, sí. Home, realment, les franches no es divenen res, ¿no? Sí, sí. Sí, atentí, tú tirar. Sí, sí, sí. Hauries de fugir d'aquí primer. Barmells són vaques, ¿no? Sí. Pero no puc fugir. Rojo es vaca. Rojo es vaca. Técnicamente puede ser la acción de fugir, eso. Surs en línea recta. Vente conmigo. No hay de oportunidad ni res. Aquest torno no podrás fer res més, pero... Vente conmigo. Si intentes disparar aquí al mig, no t'anirà bé. Ah, doncs fujo a... Vale, pues decides, igual que a Evi, emprender una estrategia de retirada tàctica hasta el línio del bosque. Pero Baruc sí que pot atacar. Sí, Baruc sí que pot atacar, por supuesto. De fet, Baruc ataca lo más semblant a un animal, que es alguna vaca, por aquí. Muy bien. Pues ataca contra la vaca herida. Hasta Artur una mica venut, ¿eh? Que era... No, era... ¿M'ho has apuntat aquí? Artur el barut. Sí, chicos. Y tú un mes cinc. Yo y a un abra. Todo bien. Y tú. No, no queda nada. Vamos a estrenarlo. Dos. No, Baruc. I Baruc, siete. Con todo su buena intención lo intenta, pero tampoco consigue hacerle nada. A l'animal. Fantástico. Pues nada, seguimos para bingo. Nedal. Urdeno a los no muertos que se aparten de la Artur. Vale, lo vuelves a intentar con todas tus fuerzas. Un siete. Muy bien. Y se dan de mi cara. Esta vez no notas ni una intención, ni una leve intención. Bueno. Pasan de tu cara. Si le dios que me des de la vida eso, y epa. Exacto. Vale, bueno, pues disparo a la vaca. ¿Y? Y le doy. Muy bien. Y... Set. Da mal. Muy bien. El animal ya está mortalmente herido. De hecho, cuesta entender por qué se sostiene en pie. Pero aún no cae. Si gustaba el principio de hacer. Facción conocimiento sobre los no muertos. Ahí, ahí, ahí. Queremos saber. 26. ¿Quieren saber monstruos? Está claro que estos no muertos sean... No estaban... O sea, no se estaban haciendo los muertos, entre comillas. O sea, no eran no muertos fingiendo, sino que algo durante el combate los ha traído de vuelta a la vida. Qué bien. El que, o pomo, es libre a tu deducción. Ya explico els punts dèbils a los meus companys, pel que tenen només dos a l'impacta. Muy bien. Ok. Pues ya está. Apunteu al tobillo. Sí. Le toca a las vacas. No, a mí no. Ah, perdón. Sí, no, no, no. Le toca a las vacas. Una de ellas carga contra Anzal. No, no, no. Este es... Ah, contra Duncan, perdón. Anzal está aquí. En la copa de los árboles. Y las otras tres ya aburridas de la vida, pero no, por eso no lo dejan de intentar. No, no, no. Están a distancia ya. Están a distancia ya. Sí, sí, sí. Están a distancia. Atacan a Arthur, que se ve rodeado prácticamente por enemigos. Lo cual va a dificultar un poco su defensa. ¿Cuánta defensa tienes? Muy bien. Pues muy bien, pues... Pues... Todas ellas fallan, bloqueas con el escudo, paras con la espada, esquivas una cornamenta... Y tú te echas una armadura pesada, ¿eh? ¿Lo estás vallant? Es una defensa propia de los heróis. ¡Ay, qué herói! ¡Qué herói! Seguía algo, ¿eh? Igual no lo pensivamente, pero incluso una de ellas ataca de una manera que te propicia hacer un ataque de oportunidad, que impactará automáticamente. Venga. Así que tira el daño. No hace falta. No hace falta. Y ves que es como si golpearas gelatina y no le haces nada. La espada rebota. Y te planteas si Duncan no te habrá timado. Y miro Duncan. Y la última vaca, que esta se nos interesa más, ataca a Duncan. Y con toda su rabia, Duncan tiene 13 de defensa. Impacta. Y le hace 8 puntos de daño. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pues me quedo a 8 puntos. ¿Luncan está herido? ¿Luncan está herido? No, me quedo así. ¿Luncan está herido? Sí. Good point. Con la antorcha, con la antorcha. Te encanta. No parece que estás falsa, Duncan. Ay, espera. Ibaruk. ¿Ya has atacado con él? Ha fallado pisar. Acuillones, claro. ¿De Wittimin? ¿Cómo todo el mundo está en…? Pues sí, expulso mal. ¡Guau! Le está cayendo en el pulpo, ¿eh? Atacas al pisar mismo. Muy bien. Es mío. ¿Qué le pasa? Le vas tirando Shurikens a la cabeza y aparece una piña. Él lo muerto. De cuatro, grabados ya. Sigue sin morir. Sigue resistiéndose. Dejádmelo a mí. Yo grito. Este es mío. Desde la Copa de los Árboles. Jason Hasson, ya no sabe tan bien qué hacer con su vida. Y grita al Capitán. ¿De sobra alguna arma, Capitán? Capitán hauría de demanar la retirada, yo creo que. Y el Capitán contesta. ¿La retique? Y el Capitán contesta. ¿Això es de la senda? Voy calpado. Ahora te la pasaré yo. Vale. El enano contesta por el Capitán y se coloca en una posición detrás del enano esperando recibir un arma cuando sea posible. Le digo, ¡cógela! Vale. Y ves que desenfunda el arma. Tengo una hacha roja. Y seguimos reflejos, ¿eh? Y se encara a uno de los no muertos. Muy bien, así treu su nul y tú no la asamblea. Ivy. Que hacen, que hacen. Tienes una vaca delante tuyo que está empalando al pobre Duncan. Ya, ya. Ivy disparará a la vaca. Ivy disparará a la vaca. Esperando no fallar. Estamos todos muy atentos a esta tirada. ¿Descuán para no mancarse ya? Tú desde que has surtido, has tornado para... Es un 7, es un 7. Ese 1 ahí estaba cerca, pero no. Un 14. Es toque, ¿eh? 14 a toque. Los espectadores están esperando el 1. Yo lo sé. Lo están deseando. Es 14. A toque. Ah, que a toque. A toque, sí. Y no es 14, es 16. Pues da. Ah, no, sí, es 14. Pues tiro daño. Sí, es 14, es 14. Pues a toque. 4 y 1 a 5. Y no sé si les afecta. O sea, son 5 puntos de mal, pero la explosión es repugnante, que tienen que tener una tirada de fortaleza. ¿Qué les feia? Indispuestos un minuto. No, les afecta. Fantástico. Son los muertos. Esfera de energía impacta contra la vaca, pero parece que le hace poco daño. Y Ivy... Se desplaza vendiendo a Duncan contra la vaca. No, no, yo disparo. No te pasa nada. Diciendo, ahí te las apañas tú. Con tus canzoncillos. Con tus canzoncillos. Nunca corre. Muy bien. Eran blancs, eran sombarmes. Vuelvo a hacer los tres ataques. Sombarmes y no sombarrón. Y después Arthur, que imagino que sigue intentando golpear con su espada mágica. O postura a pesar de la meva. ¿Has tenido una pifia? No, no, no. Yo em sento como un nerd en un institut, ¿vale? Y se han apiñat de bullies y ya están teniendo así. Es como el nerd. Es como em sento, tío. Ya, ya, ya. 18 da. 18 da. Pues doy con los tres. Me estáis poniendo mal las gafas. Al que ya estaba herido, le hago 10 puntos de daño. Bien. Y al siguiente, le hago unos pa' mal. La próxima vez dejamos a Grugnik solito. 26 puntos de daño. También muere. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Pues dos no muertos más que caen bajo las hachas de Grugnik, que es una bestia matadora. Ya le gustaría a Arthur. No, 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 no. No te confundas. Los no muertos, que como son no muertos y estúpidos, no ven que Grugnik se los va a petar. Y atacan a Grugnik. Quedan dos ya només. Uno de ellos le da, sorprendentemente, y le hace 7 puntos de daño. La defensa no es lo mío. Otro ataca al capitán, que también miserablemente erra. Con más de vida. Y el resto, todos, se apiñan alrededor de Arthur, rodeándolo ya completamente. Chicos. Arthur ya se considera desprevenido a la hora de tener su cea. ¿Cuánta cea tiene Arthur? ¿A qué no me flanquejas? También lo voy a aplicar. 25. Y desprevenido es sin escud. Sí. 22. Muy bien. Y ataca. Me falta un dado. Y aún así, solo dos de ellos consiguen atacar. Este dado trucado. Es uno. Esto es un dado trucado. 9 puntos de daño. Empiezas a notar como la defensa flaquea. Bueno, me han fet 3, ¿no? No es tan bien. No sé. El mentón, el mentón. Ay, el lo muerto que falta, por cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ataca Jason Hasson. En total, perdó, tècnicamente hauríais no haber fet más porque un atac no te habría fet mal y la otra falla más. Ah, vale. ¿Cuánto falta? Porque han fet la saga de un 6 y 1, pero te han feo en serie 2. 7 y 2. No sabía que tenías reducción de daño. Y contra Jason Hasson y falla. Muy bien. Joder, qué guay todo. Duncan, por favor. Ok. Tiro els calçotets. El combate de las vacas eternas, eh. Pot funcionar, tenés un delicado equilibrio constante. No sé, pero no me lo has tenido. Puc segar la vaca amb els calçotets? Disfrutir corrents. Puedes quitar-te los canzoncillos haciendo una tirada de piruetas para que no haya ataque de oportunidad, hacer una tirada de toque a distancia para impactar los canzoncillos en la cara y después tu objetivo se habrá logrado. Valóralo. Vull dir, no pots ni tirar per piruetas per començar. ¿Por qué no? Porque no tiene la cosa. Bueno, posa una tirada de destreza. Pues sí, faré dos mesos de marzo. Sí, és que l'altra opció és córrer en línia recta i la partida, si no, semblarà avorrida. Vull dir, aquí uno ha de mantener el... Pots fer, pots tenir peus gratuïts enrere i disparar. Para, te dar gallo un dos. Pots fer, cinco pasos gratuïts enrere, morat una casella enrere i disparar. Oh, i puc... No provar tant d'oportunitat, això. Jo soc mig nant. Sí. Les vaques són grans. Puc passar per sota d'ella i com, jo què sé, fotre-li una fletxa pel cul. Ho ves? Tienes que hacer una prueba de destreza primero para evitar que te impacten. Firuetes. Vale. Descapismo. Mestrés, no? Sí. Passar per sota d'ellínia és 55. 14 de mestrés. Fallas? Bueno, em quedo que em quedo sota las ubres. Sí. Debajo de las ubres la vaca decide sentarse... O sea, una vaca no pot fer això. Una vaca no pot fer com abdominales. Esta vaca sí. Desarticula sus rodillas. Estás tirando la mazada, tío. Que son mutantes. Y te impacta ya directamente. Con sus ubres en tu cara. O tampoco ha formado una ubres. O qué no? Técnicamente tendrías que tirar. Sí. Esa ataque de oportunidad igual. Impacta. No es muy difícil. Ataque ubres. Y te hace 11 puntos de daño. Hostia. Joder. Pezón en el ojo. Pero a ver. A la hora. Hasta menos 5. Hasta que menos 5. Y desaparece debajo de la vaca que se sienta plácidamente. Vale. Quedas atrapado en su enorme trasero. Qué tal cosa que estaba en la fauna de la madre? Oh, my. Vaya forma de morir. En fin. Qué tal cosa que te lo explico? ¿Tú vas a explicar amb això a tu, la família? Jo diria que se te va apurado. Com li explicaré amb el seu cor? en un ataque de ira queriendo proteger a su amo carga contra la vaca y lo aplasta sin querer tira para el impactar con Baruc 15 la impacta desesperadamente de salvar a su amo que se le acaba el oxígeno y la sangre a parles iguales faig 4 4 más 3 la corramenta impacta en la vaca pero no consigue matarla matarla tampoco serviría de mucho porque está aplastado debajo pero bueno en fin, prosigamos se ve una manita si, se ve una manita temblorosa no, temblorosa no porque está inconsciente se ve una manita joder viendo que mi volumen observas esta escena de pesca estás concentrada en Arthur que está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enemigos mi voluntad ha fallado estrepitosamente entonces llevado por un impulso totalmente desesperado me muerto en medio los no muertos no puedes meterte en medio no puedo, ¿por qué no? no me dejan pasar puedes hacer una prueba de fuerza para meterte entre medio y recibirás ataques de oportunidad me van a atacar los no muertos perdón a mí a mí de vez en cuando en net saca su haz una prueba de fuerza ¿cuánto? 7 no consigues pasar alrededor de los no muertos pero no parece que te ataquen fas así a la esquina de un presa del pánico no decides disparar que quizás hubiera sido la opción más ya capitán el capitán es desentén d'aquesta batalla rebent un atac d'oportunitat oyes un i va cap a salvar en Duncan con sorpresa y desesperación como en este preciso momento Duncan desaparece bajo los cuartos traseros de una vaca mutada vaig cap allà corres a salvarle recibe ataques d'oportunidad recibes un ataque d'oportunidad de uno de los zombies que te impacta de pleno d'aquests dos també i del blanc entre el blanc sí, sí quanta era tu defensa? 21 solo uno de ellos que te impacta de pleno i te hace 4 puntos de daño vale però acudes a salvar la vaca a la vaca o a... o al Duca a la vaca a la vaca ya pasó bonita joder cert, amb el saber el monstruo sé que si curo la vaca li faré mal sí uuuh ojo pero mata a la vaca o mata lo que también sabes es que la vaca muerta quizás podría empeorar el problema pesa más li faig un curar hérides moderadas a la mà le coves la mano a Duncan i li faig així curar hérides falta en sap has podido llegar a pensar que quizás Duncan no desea recuperar la consciencia en este preciso momento uuuh pero mira él lo que es esta mierda hasmayam hasmayam te he curat deu wow estás a 5 a 5 recuperas la consciencia todo está oscuro y huele mal y te sientes aplastado por las circunstancias de la vida that tipo el culo de una vaca uuuh notas una pústula que explota al lado de tu cara llenándote la mejilla de pux negro y ya no llevas cap la vaca la vaca s'haurà de girar ara per atacar-me a mi sí sí s'haurà de atacar perfecta no ho farà amb el cap l'apartarà qui va qui va després de después de esto les toca efectivamente a las vacas que la vaca obviamente levanta parcialmente su cuerpo liberando en parte de sus ataduras al pobre Duncan y lanza una cornamenta contra uuuh fa això mejor nada una cornada contra el pobre Capitán que falla estrepitosamente porque porque sí porque la vida es así a veces impacta y a veces no en cambio en el otro lado de la batalla el pobre Arthur recibe tres cornamentas violentas de las vacas cuando su defensa se está empezando a resquebrajar y como tal los tres ataques impactan hostia que dices porque era 23 ¿verdad? sí los tres ataques impactan contra el pobre Arthur te los digo individualmente si fan más de tres que fan más de tres las vacas no cal sí siempre han más de tres porque es más tres cada lado pues en total recibes la gloriosa cantidad de 22 puntos de daño pero eso menos 9 no 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 o sí menos 9 sí perdón la defensa de Arthur se rompe 13 22 22 y alguien tendrá que acudir a salvarle al pobre chaval muy bien seguimos para bingo Anzal emperrado en acabar con su no muerto vuelve a disparar sus una impactas con uno y tres puntos y tres puntos de año más y qué cómo va eso cómo lo veo pues ahí sigue le estás creando una corona de lo más bonito al segundo el mato y faig algo o no vale continuamos Jason Hasson empuña su espada y sin untarla su hacha perdón y ataca al no muerto que tiene delante venga Jason Hazal con B impacta un dado de 6 y le hace 7 puntos de daño al no muerto con Jason Hasson muy bien este señor está haciendo si si fero una escabechina aquí Ivy Ivy el tuyo normal oye los gritos dramáticos de Durkan y Arthur que parecen estar en mayor peligro que nadie durante esta batalla ¿Llego? ¿Disparar desde ahí? No los árboles bloquean tu visión no puedes disparar a Arthur ¿cuántas casillas? ¿qué? ¿cuántas casillas puedo moverme? sis no pues dispararé a este con intención de ir hacia allí en algún momento disparas al no muerto que está atacando a Jason Hasson si paso para el costado al no muerto me tiene ataque disparas al no muerto a Jason Hasson le parame así ¡joder! ¿eso no? y es carnaval otra vez has tumbado la falta es Hanukkah señores y señores hoy es el día más feliz de mi vida porque has hecho un home run que se han regalado un hat-trick un hat-trick un hat-trick de vicia luego te daremos tu trofeo pero de momento vamos a ver quién es el afortunado en la ruleta de la vicia al Jason en un árbol por favor tambores de al Jason es lúnic un el uno para el señor con Valdric el dos para la señorita para el señor perdón soy un señor me siento sentido para el señor el tres por qué no para el señor Arthur el cuatro el cuatro para Jason Hasson el cinco para Grugnim y el seis porque aquí nadie se queda sin su premio estoy en un árbol estoy en un árbol que yo me muero cayéndome del árbol si me caigo del árbol muero el premio es para oh no i això no tens RD eh això el premio es para Arthur muy bien quieres tirar tu daño el daño por favor tira tira venga y aquests sí que els trobo abans pues seis puntos de daño que recibes el imperio del còmode y no te olvides de eso el día te vas Aeli como ha prometido en su siguiente turno te va a sentar no he niñanat ajuda en aquel turno si la digas a la sensación en su fe y la poso en el bar mientras te abracan un número de cabello pero no era serio pero no era así no era frustració porque veis que el mure es un puto de vacas oye oye a ver va y mando dos teos pas de aú y pas de aú y yo me mure y no funciona y no funciona va a ser una pública cari es un puto de vacas no te has metido no te has metido no te has metido una vez distorsionada si no te has metido una vaca que digo no te has metido tú te has metido vamos a un unicacio tu y yo tú si ¿no? vale no te has metido aparte por lo que vamos a morro eh yo persiento yo ataco primero de que está atacando el muy bien el jip con razón fantástico y le hago 14 puntos de daño y al siguiente que le hago 25 puntos de daño y también pierde su vida tirando ya solo dos cuerpos en pie al menos el blanco es mío el blanco es mío muy bien uno oye desde la copa hasta que es ¡es mío! ese es mío tú no toques tú no toques por favor hay un extraño sombrero compuesto por Churis uno se pregunta por qué pero bueno eh Artur tú irás Artur y piensa si esto realmente es la seta siempre tendría para poder recuperar al nuevo bonificación a Scud y yo te abrazo te refieres a hacer una prueba de fuerza para intentar pasar el bloqueo te enamoras hombre por supuesto hombre venga niño de 15 años uno 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 no solo no consigues liberarte sino que te das un menos dos en el siguiente turno a la defensa a cuándo has estado a a escucha no te chimpones tanto muy bien se ha matado aquí el turn sí eh y no es muy buena pero ha fallado pero ha fallado pero siempre que la conozco aquí que es planchato estaba pura le toca a los hobbys que atacan los dos que quedan uno de ellos ataca a Jason Cassone que falla y otro ataca a Grutney que falla también y lo que nos mola ahora los cuatro los cuatro no me hizo una dicho y ya me la cara y hizo una dicho lo que le mola al público y yo oye que pintarlo que está por detrás no pero no no aquí lo es sí si tú no has destinado es que así es porque tú tú has aquí a la publicidad bueno aquí no nos cuida digo yo una persona mamás bueno ¿cuántas veces tienes? Luis ¿cuántas veces tienes? no sé lo vives tú ¿cuántas veces? los cuatro minutos 25 25 sin resto de trabajo 25 depremido 22 menos 2 por la mitad de la fuerza 20 muy bien ¿qué es tenido más que yo? falla 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 10 oh wow wow comete la fibra ya estás teniendo una crisis nerviosa ya no me estoy emocionando gracias gracias y le toca a Duncan que tiene que liberarse de la presa de la vaca vale ¿puedes tirar escapismo o fuerza? a tu voluntad escapismo es escapismo es la mesa a la mesa escapismo venga va escapismo la prueba es 12 nada por aquí tienes un estrés sí vale tanto con un 9 irem no 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 ¿cuál es el culo de la vaca te mantiene preso y no consigues liberarte? vale tu Baruch puede atacar vale doncs Baruch Baruch ataca el cul de la vaca por supuesto ok a ver a ver si se enseguen no oye una pizza en serio tío si no pot ser no sé cómo vamos a llamar este pizza ¿conecí va a cambiar no? ¿quién va a cambiar no? ¿quién va a cambiar no? ¿quién va a cambiar no a la vaca? bueno no si tú lo fijarás en la batalla de las pifias ¿qué haces dos? sí la batalla de las pifias sí sí ¿puc decidir yo quién es la pifia del rock? las pifias siempre las decís más porque por eso yo estoy aquí vivo para este momento ¿puc? es muy froncioso de mica A ver, si no es una buena idea, la escucharé. A ver, yo creo que... Que hay una gracia. Tienes algo que os pute, eh, esto de barco. Es que era encima de la vaca. Perú, agafa carrería para sacar la vaca, le toca el cul, agafa mucha fuerza, y obviamente... Así que va dentro del culo. Ah, efectivamente, y la vaca va. No, no, el canal pecado de la vaca no va. No, no, está grande. Si el canal pecado, por si os pica por un insulto en el estrangerí... No, no, que va, os ha jugado con el ligado más cercano, que siempre es muy divertido. Es que al final va a presentar su carta de división cuando llegue esta hora. La salida para él. Esta es la perna vida. Bueno, que me impacte, ¿no? No, no, yo con cada pista voy a poner más que digo todavía. Vamos a hacer que el ataque para que impacte la vaca, tira el daño. Ok, ajá. Estoy confiando en esto, imagínate. Seguís. 9 puntos de daño. Que sigue vinculada. De esto la vaca muere. ¡Oh, yes! ¡Baruq! Espérate, espérate. En su proceso de morir, la vaca se pone sobre sus cuartos traseros, obviamente azorada, por el impacto en sus partes íntimas. Y al morir cae como un árbol más sobre el desgraciado cuerpo del señor Von Baldrick, al cual le permito hacer una base de reflejos de 17. ¡Uff! ¡17, eh! ¡17! ¡Que no! Falla, y el cuerpo de la vaca cae sobre Von Baldrick, haciéndole 12 puntos de daño y apresándolo bajo una tonelada de carne putrefaza. ¡Dios! ¡Vaya! 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 ¿Tú por dónde? ¡Venga! Ya vení capital, que así fue la graíta por bazar a la que... Obviamente, tú me dan seleccionados por aquí para la empresa. ¡Ya, ya, ya! ¡Sacando un 1! ¡Sacando un 1! ¡Gracias, Paru! No me doy cuenta de que no estaba jugando a la empresa. Muy bien. Le toca a Jameson... Ah, ya, Jameson. A Neda. Ya no sé quién lo toca. ¡Nerson! 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 ¡Nerd! Ponerla a desgraciado con todas sus personas. Vale. ¿Tiene falta que tires? Eh... ¿Sí? No. Ya no hace falta que tires. ¿Se aparta? No, no. Ya no, pandillas. Que no inviertas tu tiempo en tirar uno de los pies para tener ningún efecto. No, bueno. Pero puedes atacar, ¿eh? Pues ataca. Disparo. Como si te lo ha de entrar en la pelea otra vez. Con una prueba de fuerza. Disparo. Vale. No sé a qué. Es que hay tantos para escoger a... No sé, ¿no? El último es que disparen. Ya el U está una mica feliz porque el... 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 El U de hecho está muy herido. Pusa la vaca. Pusa la vaca. Ok. Y... 7 de mal. La flecha se clava en su cuello, dejando un reguero de pus negro que salpica a zombies Arthur y troncos de árbol. Igual. Yo creo que no. Y la vaca... Cae... Remuriendo otra vez. Remuriendo. 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 Nice. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Montmartre. Que también se está planteando muchas cosas en este momento. El miedo pizarra. Lo miento es como los pizzerra. Tiene que hacer el escapismo de fuerza para abandonar... Al nodo. La presa. Escapismo o fuerza. Suerte. Escapismo. La dificultad es 16. Escapismo. Escapismo es un mejor. No. No. No consigue levantar el cuerpo perfecto de la vaca. Si el Kipi no puede acumularlo, tengo una vaca tampoco. Muy bien. Pues continuamos para Vito. Le tocan a las vacas. Que ya solo quedan dos en pie. Las dos. Obviamente a posato. Al pobre... Azul. Al pobre Azul. Al pobre Azul. Que ahora al no estar 100% rodeado recupera su... Más 2. Ya no está desprevenido, perdón. Vale. Vale. Y... Pero igualmente, obviamente la atacan. Y sigues... Y ya no tienes el menos 2 tampoco de la pizia. Es 25. O sea que es 25. Y fallan a pos. Bien. Bueno. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Sí, sí. Un minuto. Venga, ántal. Carrega't el teu no muerto ya, tío. Ántal. Sí, qué tal. Ole. Uf. 19 y... 13. 19. Vale. Pues tres punts a lo que ves. Se clava un último Shurik a tu cabeza. El no muerto se dan balea. Y no muerto. ¡Ah! ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Qué caos! Tienes toda la pizia. Sí. Pero bueno. Es un popate extremadamente divertido. Eso pasa. Eh... La verdad es que sí. Muy bien. Seguimos. Eh... Sonjasón que ya... Sonjasón que ya... Sonjasón que se muereis. Se... Se... Se muereis. 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 Y consigue. Es que eso es lo que te voy a hacer. Es un fan. Muy bien. Tu pare muy bien. Liberándolo... De su presa. Se ha venido arriba. Sonjasón. 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 Es el que todos pretendíamos simular. Sí. De acuerdo. Que todos le agrada menjar al sufrir. Oh, que no vi su padre. I tú. Eh? No, que no estoy padre este señor. Su padre. No, que no estoy padre. Muy bien. Ayvi, por favor. Deleite rostro a tu culo. Ayvi no quieres. Ahora que está a la tierra. Aproveita. Esperaba que está muerta. Ahora es un minuto. Ahora ya hay la carta explosiva de la casa. Ayvi con tu buena voluntad intentará ir a ayudar a... Ayuda va a chacar y ya está. ¡Uno, uno! Le apuñado. Le clava las dos. Y el robo. Para ayudarlo a levantarte tengo que tirar. Efecto otro juego voy a decir que sí. Pues no. Porque quiero verte ver uno. No, no, no. Vale. Te da una mano neutral. No diré amiga. A estas alturas. ¿Quién sabe? Sí. Muy profesional. Y no da nada más. No sé qué mirada lanzas. Estoy a contra la vida y me lo enfadad. No voy a volver a disparar. En una temporada. M'han tirat una albra, una vaca o sí. Estáis reunidos. Mucha cosa que se ha acabado. Aquí el capitan mobile de Jason Fasor y Baruch. Tranquilos y ausentes del papá. Tendrías que ir a ayudar. No voy a disparar. Yo no voy a disparar más. Fantástico. Le toca a Drupnip que le quedan dos no muertos en su campo. No, paso de ellos. Pasas de ellos. Tendiendo a Axal. Hasta el árbol. Los no muertos no saben tremar. Son mierda. Hostia, atacando. S'ataca principalmente la vaca. Una vaca que... Estaba impaculada hasta el momento. Cuatro, esto falla. Sí, creo que es un... Un King Falla, ¿no? Supongo. Sí. Nosotros dos dan. Es la vaca que te ríe, eh. Joder, qué casilladas. Eh... Son nueve, nueve... Veintisiete puntos de daño. Pues la vaca... Le queda muy poco de vida. Escuartizas pelo o se mantiene. Muy bien. Eh... Azul. Yo te grito que cojas mi espada y la uses de una puta vez. Usa mi espada y la puta vez. Sí. Y no... ¡No! No, lo siento. No puc fer això contra la serna. Contra la serna. Y a un curo. Això no ho estic dient jo, eh. Imposición de manos. Imposición de manos genera ataques de oportunidad. Supongo que sí. Técnicamente... Técnicamente esto está haciendo así. Azul. Azul. Sí. No genera ataques de oportunidad. O una concentración. No pasa, ostras, que ya es fada de chifre. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien. Pues eso es todo lo que haces. Fantástico. Pues le toca a los no muertos. Los últimos que quedan. A Jason. ¿Qué piensas? Que nos cagarán una cosa. Pero no. Cabran ambos contra Jason Hasson a su espalda. Que se sorprende Alberto Gokrunking abandonado su puesto. Sí. Y dos salvan el otro, coño. Y ambos impactan. Vale. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No, no. Jason, no. Oh, no, padre. Oh, no, padre. Oh, no, padre. Oh, no. Que no es su padre. Ojo. Lo hieren de la verdad. Pero si es un persona, aguanta el tipo. Ah, bueno. Porque es un hombre. Lógico. Muy bien. Es un hombre. Los otros cuatro. Es un hombre. Igual que una mujer también levantaría el tipo. Pero no es un hombre. Y los cuatro, como si quieren, atacan a Arthur. Buenísimo. Y dos de ellos disparan. ¿Cómo es la vida? Ah, estoy pego. y recibe respectivamente 3 y 5 puntos de daño has gastado todo nunca, liberado ya de tu presa por fin tienes libertad de actuar me he sentido libre todo el rato ok, so vale, pues voy a ayudar a a Jason no, yo a Jason no pues a Jason disparo, disparo a ¿quién es tu barra? es Astro, ¿eh? yo como pao dos unos 1? no sé es 17, 18 el bigote impacta la cabeza del zombie Y después de esto le toca al cabez Le toca al cerdo Ah sí, el cerdo ¿Baruk qué hace? Cuatro puntos de daño Con Baruk Vale, y Baruk ahora sí que porta Baruk ataca el mateix Y... Carga 15 en total Carga, carga más 2 Sí, sí, 5 Més 2, más 2 Més 2, más 2 Claro, porque en el lado de los dos Bueno, pero no puede comprender así A més no estaba con lo que he dicho Estos consejos Así que lo ha escoltat Ah sí, que es falta distancia Le toca a demostrar que no A demostrar que no Se pone a panlleva aquí Sí, se coloca en la posición estratégica Y lo espada A la vaca que queda A la vaca que no ríe Eh... Sí, sí Yo lo he oído He decidido ignorarlo Nueve Nueve ¿He impactado? No, no He impactado ya Vale, pues la vaca ya casi triturada For group name Acaba muriendo con el flechazo Muy bien Muy bien Caminando con Maldrick Maldrick Cura el Jason y le dice Aguanta Vale Anem a curar el Jason Dicen Vale No, me curo, me curo L'estic curant L'estic curant Y ahora Dic Aguanta Y corro Y lo sabes Vale Y cargas contra la B Tratando de salvar No, no arriba Maldrick Pero se queda muy bien Maldrick No has tomado el barco Y te toma las vacas La que queda La vaca La vaca El singular Que ataca La falla Y después de varios hachazos Y varios momentos Muy divertidos Pero no vamos a explicar más El combate termina Con los zombies Y las vacas Muertos En el siguiente En el siguiente En el siguiente Shuriken Anza consigue acabar Con su zombie Al último Hay batallas No ha quedado El zombie Le muestra El signo de la victoria Al morir Con 12 Y Jason Jasson Acaba Con sus zombies Mientras Azur Se mantiene Espera de ser Descargado Lo cual Muy bien Nos acaba el combate No abro las minas Llarimas Y abrazo a Ned Azur Rope el lágrimas Y abraza a Ned Yo et saludo Saludo Has lluitat Molt bé Yo quería hablar Con Jason Jasson Que coño Acaba de pasar Y como no lo has visto Ahora Jason Jasson Se queda Está hiperterrito Está serio Está silencioso Yo también Un momento Faig así A ver si me ha nascut Algún pèl Después de eso Un Vamos yo No hay corroborada Y que se te dice Estos cuerpos No se encontraban aquí Cuando yo Hice estudiar Te doy mi hombro Para mí Te preguntó Si se encontraban aquí Te preguntó ¿Qué coño Ha pasado aquí? Pues que Al menos Tengo la sospecha Acertada De que algo Ha Manipulado O transformado A estos animales Y los ha comprado En estas bestias Si me preguntas El por qué Estos hombres Se han levantado Como no muertos Quizás deberíamos Preguntarle A Ned Ah que cabrón Mi padre No tienes nada que contar Y ves que te mira Directamente a los ojos Buscándonos las cosas Yo estoy tan conmocionado Como él Porque no tengo ni vera Realmente Yo lo pico al seu costal Ni idea Fasón No te quedo aquí Sí, son Fasón Sí, son Fasón Lo que te dice Creo que no me equivoco Al plantear Que estos no muertos Han revivido Gracias a algo Que has hecho tú Pero si yo no he hecho nada Aunque no sea de forma consciente Creo que lo has podido sentir M'acosto cap a él Detecta el mal Detecta el mal Arto Detecto el mal No dir que detecto el mal Sí En mi no fixo a ver Es recordo una mirada que Que algú veu Fes raó el Jason La senta La senta Las palabras que me obligan a decir Farirían a otras personas Y estoy en el de con él Y no puedo contestarte la pregunta Sí, sí Em sap muy bien Puedes contestarme la pregunta Es o sí o no No puedo No sé yo no entiendes Lo que te está diciendo Pero neta Queremos aislarte No estoy diciendo Bueno Pero que Ayudarte o a justiciarte Depende No, no vas a justiciarte A mi hijo adóptico Tens un poder maligne Neta Pero tenemos que saber Lo que ocurre aquí Pero es que no lo sé Si contesten la pregunta Estàs servant més vides Hauries de contestar És per ajudar-la No has dutxat Bueno I amb vaques mortes A la dutana Espera que T'han venido a veure Neta Estàs seguro que no hay algo Que nos estés ocultando Neta Tira a engañar Bueno Tira a engañar A veure A veure On és Tira a engañar Tira a engañar Tira a engañar Tira a engañar Estoy seguro que tu amigo Podría contestarnos A la pregunta Si quisiera Su vaga respuesta También es muy esclarecedora De lo que está ocurriendo aquí Tornan las pás No me la havies de tornar Havia de ser una mena de... Ahora t'havies de dir-ho tu No me he perdido Cuando te vives de tornar Pero es que es que va Este no es el tema Ahora mismo Artur 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 Només volem ajudar El teu amic Sí ¿Qué te crees? Que yo tengo ganas de justiciar a mi propio hijo Simplemente quiero ayudarle Quiero saber lo que le ocurre Quizás podamos algún tiempo salvarlo Yo también voy a ayudarlo Entonces dinos lo que pasa ¿Tienes algún poder maligno? ¿O dinoslo tú, Neta? La senda me impedece Dir algo que faré Si los mis amigos Pero no hemos faridado Tú sois este crío Artur ¿Ves que te coge por la solapa de la... De la armadura No, de la armadura no Bueno, porque la armadura He dicho que me digas lo que sabes Maldita sea ¿Ves que te sacude levemente? Levemente Yo pienso que esto ya lo... Está muerto Me interpongo O sea, lo cojo No digas la verdad Si yo no lo digo E E E E E E Vamos a la traja Ves que por un momento parece Inclinado a pegarte un puñetazo Pero sé, conviene Con toda la diplomacia Que soy capaz Sin comentar La nueva armadura No, no, si tú lo entiendes Yo dije ¿Cree que aún pudré hablar un yoke? No, de mí que me es tranquilo Que apreda cada vez Quiero hablar Si hay gente Pues habla Con toda la diplomacia Que soy capaz de agrupar Quiero convencer a Neta De que no os lo cuente Sí, yo estoy atropellada Net En vez de convencer Sí que la diplomacia no vale Te cago en la puta Bueno, es igual Y es tu y algo Sí, pues eso Net, solo queremos entender Lo que ha pasado No... Y es que si se ve Tampoco tiene algo que pasar Pero está claro Que hay algo que no os ocultas Bueno Eh... Bueno... Cuando... No, a ver, te sí Bueno... Cuando... Me lo pido en un montón... D'un monstre que era... Sílphide... Dic... D'un monstre que era... Sílphide... O sílphor... Sílphor, sílphor... No, no sé... No, el que ets ben inventat Creíen que allá va a pasar alguna cosa, pero es lo único que sabemos. ¿Qué va a decir alguna cosa? Que aquel ésser me va a afectar de alguna manera. Y creíen que quizá me va a contagiar alguna cosa, pero no sabemos qué. Y despertas más. ¿Cómo era ese ser? ¿Cómo era ese ser? Potser el teu pare conegirá, si es especialista en rumores. Bueno, no lo escribes. Imagínate. Es que lo tú... Bueno, yo también tengo un saber. Especial, no lo voy a hacer de otra manera. Uf, no te escribes. En todos mis años de experiencia cuando muertos, nunca he oído hablar de un ser como el que me describes. Yo tampoco. Pero no te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. No lo dudo. Pero entonces, ¿qué es lo que crece en tu interior? ¿Cómo es posible que puedas hacer resucitar a un muerto? Es que no lo sé. Esos son propiedades dignas de un lich o de un nitromante de alto poder. Es la primera vez que... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre esto? ¿Y por qué nos lo has ocultado hasta ahora? Porque... Sé que la orden está obligada a acabar conmigo, si... Eso es verdad. ¿Veis que se queda quieto pensando? Pues tendría que... Se debería que seguir caso, ¿no tenéis, no? No pienso. ¿Por qué este señor ha...? No. Nadie ha dicho eso. Es que él también se pone delante tuyo. Pero lo que es cierto es que si devolvemos a la orden no puedo ocultar esa verdad. De la misma manera que hay ciertas normas que no estoy dispuesto a cruzar, hay otras que no puedo evitar cumplir. ¿Y estoy dispuesto a...? Yo me voy. Me aparto. Vale. A no tener que volver a la orden e intentar solucionarlo. No solo vale con eso. Tenemos que hacer algo más drástico. La única manera que podemos librarte de tu mal es matándote. Pero... Y tendremos que hacer eso. Este señor... O al menos... Ahora... Ahora... Ah... Ah... Hasol. 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 Hay una enfermedad. Porque si yo reporto algo que no sea tu muerte a la orden, te buscarán y te darán caza. Pero entonces nunca puedes volver. Si algún día consigues curarte, podrás volver. Pero hasta entonces, tú desapareces de este mundo esta noche. Y ves que coge uno de los cadáveres y lo levanta y dice, este serás tú. Y hoy has muerto aquí. Y ves que lo tira al suelo. Joder, qué dramático. No quiero saber nada más. Capitán, imagino que sabrá lo que tiene que hacer. Es que le da una reverencia y marcha. Antes... Ah, y aspiras a... No puedo decir que te despidas de mi madre o algo así. Tan... Morí agónicamente... Sí, le diré que luchaste con valor. Como ella siempre quiso verte. Y de tu... Vuestro hijo, que de mi hermano... A todo este, de ese tema tan enternecedor, aún tenemos que saber qué coño ha pasado aquí, qué coño ha revivido, ha transformado estas cosas. Lo investigaré. Sí, oye. Pero te aseguro que ahora mismo no tengo ni idea. Nada más. Aunque por lo que me has contado, quizás se trate del mismo ente que te ha cajó aquí. Parece tener unas propiedades similares. Qué casualidad. Alba ha matado. Alba ha matado. Alba ha matado. Entonces se trata de otra cosa. O a lo mejor es otro de las cosas que sí. Otro de ellas. En cualquier caso, investigar. Ves que se lo piensa y antes de marcharte hago una hora. Ah, bueno, me lo me faltaría. Ah. Espero que consiga recuperarte. ¿Quién es? Sí. Yo también. Mientras se va... Yo digo... ¿Y este quién era? Porque claro, yo ya he estado en la posada pujando. Un momento de dentro. Después he llegado aquí y no sé quién es este señor. Y no lo ha salido. Es el padrastro. Ah. Era total muerto. Ah. Ah. Eso tenía más sentido, Maruc. Más sentido. Yo digo que no va a ser de la obra hasta que la Evi nos disculpa. Efectivamente. Y el hombre de Marta. El caso desaparece de la escena. Pues bueno. Adiós. Vengo a ayudarte a bajar a la obra. Et demano disculpes por la mea puntería. Estoy intentando mejorarla. De verdad que no quería hacerla mal. Segur, ¿no? Porque hay mucha gente atacada a medianos otros copos. No tengo nada en contra. El medianos ha hecho. Creo que el capitán también ha dejado. Tendrás que practicar mucho, ¿eh? Ya, ya. Lo siento. No sé qué pasa en los pies. Yo, si solo me lo he puesto darrera de la lampa, como si fuese una cua exigiendo disculpes, me lo he puesto ya. Una larga cola de damnificados. ¿Qué me siento? Artur. Disculpa. Una abraçada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, realmente si detecto mágica, si detecto mágica. Sí, claro, sí, y los corresponen justices mágiques. ¿Qué? ¿Les vaques no despremen? No, solo un error bastante profundo a poder doble. ¿Y la mágica que ha desaparecido no lo tengo? No. Ella despreme mágica, ¿eh? No. Solo mal. En este momento, ¿notas algo muy extraño? Sí. ¿Notas un leve pico en tus manos? Y al observarlas ves que gran parte de la carne de tus manos ha desaparecido y está pústulosa y se te ven parte de los metacarpianos y de los huesos de los dedos. Y notas que toda esta pústulosa te lleva justo a la altura de las muñecas. Y parece haberse detenido ahí. ¿Qué haces ante esta regla? Yo... Haz la tira a voluntad. ¡Guau! ¿Cuánto? 5. Pues gritas. Pues grito. Vale. Y todos vemos sus manos, ¿no? Bueno, tú gritáis. Todos veis sus manos. Y gritamos todos también. ¡Ah! Y gritáis que todos veis sus manos y tú, Capitán Convaldric, reconoces las mismas manos que te saldaron el que te hice en el sueño que tuviste la noche anterior. Ajá. Pero quizás esa información te la guardes para ti. Áfriamente. A costo de simular. Yo estaba apartado. Sí, sí. Pero has oído un clic. Sí, sí. Has decidido ignorarlo. Hago faldo ignorarlo. Pero voy a hacer un saber. Se te sacudan. Las manos, obviamente, están lejos de cualquier posible pura mundana. Eso seguro. ¿Puedo tirar? Sí. ¿Sabes? ¿Arcano o...? ¿Sabes? 22. No, 17. Claro. Claramente, podrías aventurarte a decir que son unas manos que están funcionando con el mismo organismo que podría funcionar en un no muerto. Es decir, tanto los tendones como las articulaciones no tienen un efecto real. ¿Se expandece? No, parece que está contenido de forma total. Me imagino que va a ser progresivo. Yo sé eso. De momento, ha surgido de aquí. Y si en el futuro quizás pudiera expandirse, pero de momento no parece que lo haga. Moluke. ¿Pero dónde hace un protección contra el mal? Moluke. ¿Qué hace protección contra el mal? C-A-T-S. Vale. No, el equipo no hace ninguna excepción esperada. ¿Sobre la mano? No. Bueno, eso habrá de tratar un clergada al nivel. ¿Qué más quiero ponerse? Tot y que no creo que está donde sea el lugar para andar con estas manos. No sientes dolor, ¿eh? Es importante. ¿Pero siente? Sí, siente, sí. Es un tacto, ahora ya no, pero tienes tacto, pero es un tacto muy extraño. Sí, posa't guants. Bueno, posa't guants. Vale, pues al ponerte los guantes tu condición se oculta perfectamente. El resto del grupo observáis esto, excepto Grumlin, que no está. Todos nos pueden detectar el mal. ¿Qué? Todos nos pueden detectar el mal. ¿Qué? ¿Detectas al mateix mal? ¿Al mateix? Sí. Las mal no son mal. Sí, es todo. Es todo el. Es todo el. No es mes mal. No es más mal. ¿Tú, Ángel, haces algo? Yo bajo del árbol y tal y... Pero atesta a esta situación. Hombre, me quedo un poco. Me quedo un poco. Me quedo un poco. Como tiene que... Punkan, Ivy. Ivy le ha dicho que se ponga guantes. Y... No hará nada. Y veis en el estomatorio, es una agujecilla. Lo que dice aquí dice... Ahí está. Ya te dije que no te podías fiar de este chico. Pero... Ajudaremos a que... Ahí está apartada. Está un poco apartada, sí. Está un poco apartada. Ahí está un poco apartada, sí. ¿Y ya me necesitas? Yo le he encontrado el suporte porque le he dicho que escojo. O quizás no. Yo he hecho un momento para hablar con la Ivy. Que bueno. ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado los pozos? En el suelo, más destrozados de lo que ya estaban antes de... Sí, sí. Pues que no semblen personas, ¿no, eso? No. Ya no lo recuerdan a personas. Yo sé que los cadáveres... No hay nada. Ni un cobre. Ni un cobre. Ni un cobre. Vaya. Mientras tanto, Arthur se lleva a Ivy en el lindio del bosque. Bueno, no. ¿Cómo se lleva a Ivy en el lindio del bosque? Sí. O se acerca a Ivy que estaba en el lindio del bosque. Eh, Ivy, perdona, Alma. Cosita petita. Que... Que... No he pogut evitar... Eh... Notar que el primer dia que et vaig veure... Em vaig a Sant Joan. Vaig notar algo... Ah... Algú aquí... Quan... Quan et vaig donar la mà... ¿Vale? Ser amor. Eh... Oyes una voz y dice... Si que estás... Si que estás... Oyes la voz y dice... No, no vull... No vull... No vull que això sigui incòmoda, però... És incòmoda. M'agradaia dir que... Que... Que et vaig notar malignitat a dins. Ah, vaya, vaya placer. No... O sigui... Va ser només un moment... Però... Mh... Aquell moment va ser més clar que la que li noto al meu amic... Creo que ya no va a ser tu novio. ¿No? No. Sí, tú haces la sorprendida. Total, este es un partido. Vale, vale. ¿Sagú, eh? Sí, sí. Ah, vale, vale. Es que sí, es que sí. Cuando se entere lo que quieras, le va a pasar el amor de golpe. Adiós. Adiós. Y... Muy cómoda. Muy cómoda. Uf, me enfrentó la armadura. Muy bien. Y en esta situación semi-pensa, acabamos la partida de hoy. Después de un copa de plagado de vistas y tícias, nos vemos la semana siguiente para renovar nuestra aventura, en la que ya viajaremos por fin hacia Vestaón para seguir por la historia principal. Bueno, nada, hasta otra. Adiós. Bye, 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 bye. Bye, bye. Uf, si has arribat fins aquí, busca tu una vida. Pero no t'oblidis a subscriure't, clicar a M'agrada i a la campaneta. Segueixos a Twitter i Instagram per més contingut i jijí i jajà. Oi, Baruc? No t'oblidis a Twitter i 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 Twitter i